Definitivamente Chocolín se está rehabilitando. No quiero hablar porque... No quiero que venga, pero... Miren, estaban Grandulonas jugando por allá. Y Chocolín estaba jugando con ellas. Ahí va. Vamos a jugar. Cosa que nunca se había visto. Nunca se había visto aquí en el terreno de ver a Chocolín así a jugar. Y le digo en realidad que esas Grandulonas han cambiado todo en... En esta manada. Miren, cuando hubiéramos podido rehabilitar a Chocolín. Sin entender su lenguaje. Pero ellas, naturalmente, lo han rehabilitado muchísimo. Es increíble lo que ha cambiado Chocolín. Llegué a pensar que no tenía solución. Pero él ha cambiado muchísimo. Allá va. Ojalá y se pongan a jugar otra vez. Tenían un buen rato jugando, pero yo no tenía mi celular. Y dije, déjame les muestro esto a los suscriptores. Mírenlo allá va. Escubido. ¿Sabe que se llama escubido? Miren, amigos. Pocas veces ves a Chocolín tranquilo. O sea, si quiere participar en el juego. Muy bien, Pinks. Muy bien, Azul. Tío que ya no saben tomar agua sin meterse. Muy bien, Chocolín. Y lo Pink estuvo un rato adentro de la alberca. Está toda mojada. Se acababa de meter. Son increíbles esas grandolanas. Mírenme, Chocolín. ¿Cuándo lo hubiera? Es que le digo a Analia, ¿cuándo lo hubiera podido rehabilitar yo? Si no lo entiendo. Pero ellas lo entienden. Le dicen qué hacer. Andan con él para arriba y para abajo. Siempre, siempre he dicho y muchos han dicho aquí que por algo pasan las cosas y que ellas estén de regreso. Es magnífico. Ay, Pinky. Ya encontró su juguete. Qué bonitos animales, en serio. Linda, no has participado mucho. No, estoy cazando moscas. Scooby-Doo. Miren. Scooby. Ven, Scooby-Doo. Miren, sabe que se llama Scooby-Doo. Ven, Scooby-Doo. Le hemos dicho tanto Scooby-Doo. Qué bonita su placa. Que sabe que se llama Scooby-Doo. Ay, Azul, despacio. Están bien locos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta manada? Bien equilibrada, ¿no? No sé cómo lo he logrado, pero tenemos una manada tan equilibrada y tan bonita. Que todos ayudan a todos y todos rehabilitan a todos. Ándale. Esto se me lo puede. Ya, ya. Me uno a la fiesta. Ya van a empezar a dar vueltas, a vueltas alrededor de la palapa. Chuy. No te preocupa, pero allá de Chicolín se va a unir. Excelente. No, Chuy, es demasiado ágil. Ya se los perdió. Las grandulonas. Son tan divertidos. Estaba pensando en poner una cámara y hacer live de los perritos aquí en el terreno. Es que son tan divertidos que la gente lo vería definitivamente. Son muy divertidos. Cada quien es lo suyo. Cada quien a su forma. Véngase. Chuy. Vente, Chuy. Chicolín, vente. Bien. Véngase por acá. Acá hay más espacio. Véngase. Véngase a correr por acá. Ángelo. Ahora sí. Vayan a correr. Corre, Chuy. Corre. Como verán, Chuy, está bien. Ya ven que estaba lastimado la semana pasada. Son increíbles. Se recuperan rapidísimo. Ya empezó el juego por allá. Así se lo pasan todo el día. Te la puedes pasar viéndolos todo el día. Bien, Víctor. Qué bonitos. Me encanta, pero lo que quería que vieran es a él. A él calmado, a él haciendo gusanito, a él jugando con los demás, ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Yo te digo, repito, pensé que nunca iba a cambiar, pero no sé si está madurando, si tus conexiones cerebrales están haciendo nuevas o esas dos grandulonas. Esas dos tienen todo que ver. No sé. Qué bonitos. Ya se unieron todos al juego. Y se preguntarán, ¿dónde está Benji? Benji está con mamá porque mamá tiene carnita y quiere carnita. Ya les dimos pollito a los niños. ¿Quién anda por allá? Miren, cada quien anda en su onda. Miren, hace Charlie. Bien, Chocolín. Scooby-Doo. Ven, Scooby. Se me hace que le vamos a cambiar el nombre Scooby-Doo. Chocolín. Ven, Chocolín. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, sonriente? Ay, qué bonito. Qué bonito, qué bonito collar de Scooby-Doo de oro. Diles, es que es de oro. No, es dorado. Eso sí. No es de oro, no se crean. Lo perdería luego, luego, así que no convendría ponerle de oro. Se la pasan genial. Alberto, ¿no vas a participar? No. Estoy contigo. Qué bonitos. Tengan un excelente día. Gracias por vernos. Bye.